Bueno señores, enero, no es simplemente enero, es el primer mes del año, que la gente se queja de que es muy largo, que se siente la crisis, pero evidentemente este es un mes pre-electoral municipal, va a haber muchas actividades, el presidente tiene recorrido, tiene actividad en el Palacio de los Deportes y tiene actividad en el Zona Norte y Santo Domingo Este. Y entonces a propósito de actividades políticas también la oposición tiene su visión sobre la realidad y se ha estado comentando, y ayer lo estuvimos diciendo que parece que desde la gestión gubernamental y el partido que es lo mismo, de alguna manera, porque el comportamiento muchas veces de los funcionarios, el presidente del partido, el ministro administrativo, y tú no distingues muchas veces cuando habla el dirigente del partido y cuando habla el funcionario, entonces la oposición reacciona. Y evidentemente lo que hacemos uso de las redes y lo que vemos en las noticias, en los comentarios, nos damos cuenta de que hay un activismo tremendo y hay que ver que recientemente se señalaba que uno de los funcionarios estaba pagando cuentas para la defensa, que era al fin y al cabo la orientación de la línea agresiva del gobierno y se habla de los bots, etc. Entonces Francisco Luciano, quien es dirigente de la Fuerza del Pueblo, indicaba que se ha gastado una millonada de dinero como se expresó en los ataques a Omar Fernández, a Leonel Fernández y el reciente uso que se le dio a Félix Bautista. Y él decía esto en Diálogo Urgente. La mayoría de las encuestas de opinión pública dan al presidente Luis Abinader como ganador de las elecciones en la primera vuelta. Sin embargo, para Francisco Luciano de la Fuerza del Pueblo, los perremeístas están como calderón de la barca. Sueños, sueños son. Soñar, soñar es la libertad de cada cerebro. Ellos pueden soñar todo lo que quieran. La República Dominicana tiene una realidad. ¿Cuál es la realidad? Tiene un gobierno ineficiente, mentiroso e incapaz. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que ofreció el actual candidato? ¿Tú quieres que la gente vote por ti? ¿Tú fuiste con un programa? ¿Tú hiciste una oferta? ¿En qué se basaba la oferta? ¿Vamos a bajar la gasolina en un 50%? ¿Se bajó o se subió? ¿Qué pasó fue ahí? No, no, no. Esa era la fórmula de los dos. ¿Este es los dos? Claro, esa era la fórmula de los dos. Luciano sostuvo que contra el líder de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, está en marcha una campaña de descrédito, pagada desde el mismo Palacio Nacional. Usted ve la campaña de descrédito, de denueto y de denotación contra el presidente Leonel Fernández, pagada desde el Palacio. ¿Pagada del Palacio? Sí, pagada del Palacio. ¿Ustedes tienen constancia? Claro que sí, claro que sí, y sabemos la fuente y todo, y hasta los hippies, de dónde salen, y quién paga, y a través de qué prestanombres se paga, porque aquí todo es público. ¿A través de quién? De qué prestanombres se paga. ¿Cómo? En su momento lo diremos. Luciano recordó que nadie invierte su dinero para atacar a un candidato que no tiene posibilidad de ganar las elecciones. Ni los hermanos. Bueno, evidentemente que Francisco Luciano es una persona que cuando da sus declaraciones, es muy interesante, hasta me gusta verlo, porque él es muy expresivo y tiene experiencia de comunicación, un docente de la UAS, de esos viejos dirigentes importantes en ese ejercicio. Bueno, pues los señalamientos que hace sobre el comportamiento gubernamental frente a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo son delicadísimos, y evidentemente uno le da cita. Yo vivo pendiente de los temas de las redes y se nota que hay una presencia que no puede ser simplemente casual, y que además el tema de los influencers, y uno ve cuando usted ver el relato por las publicaciones de cuánto se pagan por páginas y el comportamiento que tienen, porque además esa misma gente que está siendo agresiva sale en las publicaciones de cuánto devengan ellos, y la publicidad que son colocadas por el gabinete de las políticas sociales, cifras que incluso a los medios tradicionales de televisión no se les paga, y la capacidad que tienen mucha gente del partido que no han tenido oportunidad de empleo, hemos visto que ya los influencers hasta el modelo de las inauguraciones se han tomado con las chacabanas blancas para los eventos, porque vemos esas principales figuras operando aquí. Por ejemplo, si usted chequea lo que pasó ahora con las fiestas, que el gobierno es muy inteligente. La famosa fiesta presidenciales, que una vez Peña, Tony Peña, dio un cheque y que eso se cuestionó con precontrataciones, decidieron hacerlos vía la Liga Dominicana y por los municipios. Ahí se habla de 300 millones de pesos, una cantidad, un dinero extraordinario que han sido manejado, y yo espero que rindan cuenta, porque la cantidad de dinero, y entonces usted ve los mismos personeros, influencers en todos los pueblos, una serie de cosas, lo han hecho un reparto extraordinario, y en medio de risas y sonrisas, es entonces la gente que se ha colocado en la posición que era reservada para la gente de la opinión pública, la llamada gente de la opinión de un momento dado ya ha sido sustituida, y de repente usted ve a esos inocentes comentaristas, humoristas, gente de los medios, operando todo, pero cuando se toma la factura entonces tenemos que son 400 mil, 300 mil, etcétera, con el derecho que tienen. Pero en medio de ese ejercicio el gobierno está haciendo un papel de influencia y de un relato que no se le cuenta a la gente, que no se le transparenta con estas agresiones vulgares. Bueno, yo lo que sí puedo decirte es que no se le tira piedra a los más chiquitos, en que no tiene posibilidades no se le monta, no se gasta tanto dinero en influencia y en todo, y en campaña sucia. Evidentemente que el relato del gobierno de que está muy por encima, que la oposición unida no se vea nada, es un cuento de camino, porque uno no puede llevarse de las palabras sino de los hechos. Y yo quiero todo recordar, miren, un partido que esté posicionado para ganar fácil, que esté sólido, no se da el lujo de regalarle a un outsider al que no se le puede tener confianza, porque ha atacado al propio presidente de la república, en consecuencia no hay tan lealtad. La plaza senatorial más importante que es la del Distrito Nacional, todo parece indicar que se va a entregar a Guillermo Moreno y que ya se desmontó, como se sabe, porque ya hizo un minidiscurso a Farid de Raful. Primero porque en Farid de Raful no está bien, pero si el partido estuviera bien, si estuviera sólido para ganar en primera vuelta, sin ningún tipo de problema, el partido se la pudiera montar en el hombro. Subir a su candidata que le hizo buen trabajo cuando estuvo en la oposición y también hizo gente de trabajo apoyándolos en materia de aprobarle y defender todos los préstamos que pidió el gobierno. Entonces, cuando usted ve que un gobierno estuvo de esa manera, es porque no está bien. Esa es la realidad de lo que está pasando. Y se han visto obligados a utilizar mecanismos un tanto bajos, como es la campaña sucia. Bueno, si tú observas, la encuesta que presentó el grupo de Diario Libre, la Greenberg, y que apareció un 44%, la realidad, por ejemplo, de Guillermo Moreno, que ya es el candidato a senador, y tú dijera que es una figura que genera una desfeverescencia, pero todos los análisis críticos de la gente y de la gente que hace opiniones, que él aparece cada cuatro años para enfrentar a Leónar Fernández, y que hubo un momento que representó un espíritu y que él se movió. Hubo una equivocación de la gala una vez y le dieron 24, que él se lo creyó. No, pero eso no fue una equivocación. Claro que no. Eso fue una manipulación. Pero evidentemente se publicó y él no llegó ni siquiera a más de un 2%. Pero si tú dices sacrificar a Farid de Raful con todo un discurso, lo que representa ella y su familia y el historial de su padre en materia de la historia del PRM y el PRD con el doctor Peña Gómez, por un candidato que incluso de los ataques que había hecho a otros líderes, también al presidente de la República, y hay publicaciones incluso de que él pide informe del depósito de la cuenta del presidente. Él acusó al presidente de dos cosas, de una de las dos o de las dos. Lo acusó de masor de impuestos y de lavador reactivo. Y le pidió al Ministerio Público que lo investigue. Y que incluso ese era un excelente escenario para que el Ministerio Público demostrara su independencia. Muy bien. Entonces, la idea es de que no es una figura extraordinaria. Lo único que se puede reservar es un 1% o si llegara ahí. Y entonces eso desarrolla el término de los 40 del presidente de la República. Por más discurso que se haga de los 50, el gran afán del presidente de la República, que al fin y al cabo fue quien decidió eso, eso no lo decidió la Dirección Ejecutiva del Partido, y eso lo decidió el presidente de la República. Como el presidente que decide que el proyecto de Aerodón se apruebe, como el presidente que decide que la tasa cero para importación de alimentos se haga, etc. En definitiva, entonces, uno siente, yo lo he percibido, que es el discurso de los 40. Y que se ha hecho difícil que el presidente quiera asegurarse de la posibilidad de cómo ver, llegamos al 50 más 1, que ha sido el gran dolor de cabeza histórico de lo que ha sido el ejercicio gubernamental. Hay que recordar que todo comenzó, que Doña Milagro quería una supuesta equivocación, que se bajara al 40, etc. Y esos proyectos no terminaron fructificando. Definitiva. Entonces, hay comportamientos que uno ve en lo que es la materia del discurso. Y vuelvo al tema de la campaña negativa. Yo doy seguimiento, incluso en Guasayo tengo una de las personas que hace una campaña que no descansó ni siquiera el 24 de diciembre. Pero que tampoco el 31, que tampoco el día primero, que tampoco ayer. Ayer, mira, ayer se rumoró, y por una imagen que se proyectó, como que el presidente no había saludado a Dionis Sánchez, después aparecieron otras publicaciones, y a Dionis Sánchez le agradecía al presidente la lucha que ha tenido él por veintitantos años, por Pedernales. Y el presidente, en su discurso, le dio un saludo. Pero evidentemente, en las redes, ya la campaña estaba agresiva contra Dionis Sánchez. Estaba agresiva contra todo el mundo. Y usted nota el discurso agresivo, temerario. Y óyeme bien, el presidente tiene un estilo en la persona, pero lo que se está haciendo en los medios fue tanto, fue tanto que el asesor político del Bengoche tuvo que salir del otro día y decir, yo no soy parte de esto. Y nosotros no hemos visto que haya la actitud de recriminación que el presidente tiene para algunos temas frente a ese ejercicio que se está haciendo. Hay una señora de la vida de la sociedad civil, que ayer estaba reclamando el hecho de que en un momento una encuesta en la que estaba midiendo el candidato de Santo Domingo, en la noche, Domingo Contrero estaba ganando, y cuando ella se levanta dice, ya los bots habían cambiado todo eso. Y ella decía, por Dios, los bots, que para la gente son estas cuentas falsas, que se utilizan para diagnosticar y demostrar resultados inexistentes en la campaña y la guerra sucia que se está produciendo. Yo creo que Carolina no lo ponga a nadie, porque ¿qué es lo que ella ha hecho? ¿Y qué oferta ella tiene? ¿Ahora se ha metido a Moodle igual que a Farid? Sí, pero... Vamos a la pausa. Así es.